Ay, alzame un beso, y se me soltaré con tu regreso Y miraré si va, ah, que me perdí Como te voy a olvidar, miraré a vos Como te voy a olvidar Te veré al final del camino, te veré al final del camino Si así lo quieres, vecino Te veré al final del camino, te veré al final del camino Si así lo quieres, vecino ¡Ahí está! ¡Moltísimas gracias!